Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque la verdad que se están poniendo muchísimas querellas, no tenemos tiempo para hablar de todas las noticias que están produciendo, pero hoy sí queríamos hacer hincapié en esa querella que ha puesto Vox, que es esa querella contra Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional por prevaricación en el caso de los ERE. El caso de los ERE, amigos, que hay que decir que no es que se les hayan quitado todos los delitos, es verdad que los han rebajado de forma fraudulenta para que no vayan a la cárcel, pero en ningún momento el Tribunal Constitucional ha dicho que no existiera una trama ni que esta gente no robara los 600 millones de euros. Pero es importante que se pongan querellas para parar los pies ya, Conde Pumpido, que lo que está haciendo, amigos, Conde Pumpido es un atentado al Estado de Derecho, a la democracia, al sentido común y a las leyes. Tenemos al otro lado de Escaías, señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues lógicamente de Zapatero tiramos y nos vamos directamente a la querella de Vox contra el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que ya abiertamente está al servicio de Sánchez, que ha intentado, pues, verdaderamente limpiar el caso ERE y que en estos instantes, pues, la situación está en una querella que podemos decir que podrá sacar al señor Conde Pumpido de la presidencia. ¿Usted cree que esta querella va a acabar con Conde Pumpido? Hombre, es muy difícil. Yo creo que, Jesús, la querella es muy importante. Es decir, hay que reconocérselo. Es decir, Vox es el único partido que está utilizando por utilizar un símil bélico fuego real. El Partido Popular no deja de utilizar fuego de artificio. Seguimos esperando que llame a Pedro Sánchez a la Comisión del Senado. Vox ha sido el que obligó prácticamente o solicitó la presencia de Pedro Sánchez ante el juez peinado. Vox ha presentado una querella de prevaricación contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Recordamos que se hizo lo que se hizo con la ley de la sentencia del Supremo, que luego acaba con el tema de la amnistía, gracias al trabajo jurídico de Vox. Y yo creo que Vox ha dado un paso importantísimo llevando a la sala penal del Tribunal Supremo una querella por prevaricación de los miembros del Tribunal Supremo. Porque piensa en lo mismo que pensamos todos los españoles. Es decir, que se tenían que haber abstenido y tenían que haber manifestado una incompatibilidad con el hecho de ser prácticamente todos miembros o estar muy relacionados con el PSOE. Además, con la agravante de que el propio Cáñido Gómez Púmpido se abstuvo en su día cuando estaba en el Tribunal Supremo porque él mismo reconoció que estando como fiscal general eso solo ya le descalificaba para juzgar el caso de los seres. Y en cambio aquí, con todo el descaro del mundo, pues no solo él, sino todos los demás magistrados denominados malamente progresistas, es decir, que son simplemente vehículos del PSOE en el Constitucional, pues han votado. Y entonces hace bien Vox en querellarse contra ellos. ¿Va a salir adelante? No lo sé. Desde luego la sala de lo penal del Tribunal Supremo creo que debería pronunciarse seriamente sobre el hecho de que le estén arrebatando, y este es otro de los argumentos que utiliza Vox, las competencias a esa propia sala de lo penal. Así que ahí se puede abrir un interesante conflicto que ha estado esperando el Supremo, supongo, que alguien lo moviera para que no pareciera que era la propia sala del Supremo la que quería entrar en guerra. Ahora tiene la ocasión de pronunciarse. Esto por un lado, yo creo que está claro, utiliza además los argumentos de los votos particulares en el sentido de que quiere descapitalizar la justicia asumiendo las funciones del Tribunal Supremo, reconoce que se tenían que haber abstenido por su relación directa con el PSOE, porque prácticamente todos son puestos por el PSOE, y la ley del Tribunal Constitucional dice claramente que tiene que partir de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, cosa que es evidente que sí es parcial, porque todos pertenecen al mismo partido, no puede ser neutral. Pero yo creo, sobre todo, que además le da un buen argumento a Europa para entrar o para descalificar lo que está haciendo este Tribunal Constitucional. Decía antes lo de los fuegos de artificio. El Partido Popular podía llevar tal y como está funcionando el Tribunal Constitucional asumiendo las funciones del Supremo a Europa. Necesita un tercio de los parlamentarios europeos para llevar una cuestión de violación de los derechos del tratado. El artículo 2 y el artículo 7 le permiten, con un tercio de los parlamentarios europeos, como ya ocurrió con Polonia, presentar una cuestión de este tipo. Si el Partido Popular deja de hacer fuegos de artificio solicitando la presencia de Zapatero, que el Partido Parlamento reconozca ahora la presidencia en Venezuela, pero no es eficaz. Es decir, no hay elementos eficaces. Ahora sí podría coger, con sus votos, más lo de la derecha, más a la derecha, forma el grupo de Meloni o incluso el grupo de Orban, y plantear la cuestión de lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional en España. Y ese sí podría ser un elemento fundamental para intentar, digamos, que el Tribunal Constitucional le viera las orejas al lobo. Porque si no le ve las orejas al lobo, como estamos diciendo desde hace tiempo, Jesús, todos estos asuntos que nos parecen tan importantes llegarán a un momento que llegue al Constitucional y el Constitucional lo desmonte. Así que yo aplaudo la iniciativa de Vox, aplaudo esa guerra judicial que Vox está dispuesto a plantear como elemento práctico ante la imposibilidad de hacer ninguna otra cosa. Y evidentemente lo único que espero es que en algún momento el PP se una a estas querellas o el PP de verdad haga cosas prácticas y cosas reales de cara al pueblo español y no se quede en eso, en fuegos artificiales en donde mucha palabra iría, pero luego a la hora de la verdad no estamos viendo que sean capaces de articular un relato con todo lo que está ocurriendo en torno a Sánchez, un relato que articule a toda la población y a todo el pueblo español. No lo estamos viendo. Así que espero que esta medida sí sea importante en el futuro.